Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del segundo grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Estamos contentos de saludarlos nuevamente el profesor Wilfredo y la profesora Narda. Hoy iniciamos la semana 22 de trabajo en el área de desarrollo personal y ciudadano. Con el tema evaluamos el uso y gestión de los recursos en los territorios. En el territorio peruano hay una increíble diversidad de recursos naturales como bosques, agua, pastos, tierra, etc. que activan distintos proyectos para su uso y gestión. No obstante, el acceso, control y utilización de recursos genera desacuerdos y contiendas. En esta oportunidad de aprendizaje te planteamos las siguientes preguntas para abordar esta situación. ¿Cuál es la relación entre el uso, gestión de recursos y conflictos en el territorio? ¿Por qué surgen los conflictos? ¿Quiénes son los distintos actores que intervienen en ello? ¿Qué instituciones o instancias intervienen en la mediación de conflictos? Todas estas preguntas serán resueltas durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Los recursos naturales y los territorios están íntimamente ligados. Del uso y gestión de estos dependerá la calidad de vida de las sociedades y el dinamismo económico para su desarrollo. No obstante ello, también surgen desacuerdos cuando los intereses, prioridades y necesidades de los que intervienes son incompatibles. Profesora Narva, ¿qué actividades desarrollaremos? Tenemos dos actividades. En la primera actividad, identificarás cómo el uso de los recursos puede devenir y generar conflictos en el territorio. En la segunda actividad, tu reto será dar cuenta del papel de la defensoría y de otras instancias en el manejo de los conflictos. Desarrollamos la primera actividad. Identificamos el uso de los recursos que generan conflictos en el territorio. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. Aprender a convivir Implica desarrollar capacidades que permitan reconocer los conflictos como parte inherente de la dinámica humana y social y como oportunidad de crecimiento en la medida que es una oportunidad para comprender las perspectivas de los involucrados y promover relaciones maduras entre los miembros de la sociedad De esta forma se puede llegar a acuerdos asumiendo el disenso y la divergencia como posibilidad de crecimiento diferenciando claramente el conflicto de la agresión o violencia Los conflictos Los conflictos surgen y se desarrollan a distintos niveles en la familia institución educativa localidad región y país Según la Defensoría del Pueblo en su reporte mensual de conflictos sociales de abril de 2020 en el Perú se registran 188 conflictos de ellos 137 conflictos son activos que representa el 72.9% y 51 latentes que representa el 27.1% Estos conflictos son de tipo socioambiental comunal laboral de demarcación territorial electoral entre otros El 2020 empezó con 58 conflictos sociales entre activos y latentes en Cusco Apurímac Puno Arequipa Moquegua y Tacna De esa cantidad 36 son socioambientales Es decir tienen que ver con el rechazo a las actividades extractivas principalmente la minería El uso y la gestión de recursos naturales como bosques agua pastos y tierra generan conflicto debido a la multiplicidad de demandas no siempre compatibles con esos recursos Los conflictos pueden surgir si se excluyen a los grupos de usuarios o una parte de ellos de la participación en el manejo de los recursos por las contradicciones en la gestión de los mismos la desinformación o la falta de claridad de los objetivos de los proyectos en los que se usan los recursos Para profundizar sobre el tema te invitamos a leer el texto Proyecto Queyabeco genera conflicto social en el valle de Tambo y el detalle de los conflictos sociales que lo encontrarás en el archivo 2 anexo 1 Proyecto Queyabeco genera conflicto social en el valle de Tambo La Defensoría del Pueblo reportó un nuevo caso de conflicto social en Arequipa Se trata del conflicto en el valle de Tambo en los distritos de Punta de Bombón y Mejía provincia de Islay por el caso del proyecto minero Queyabeco en la región vecina de Moquegua los pobladores cuestionan el uso del agua del río Tambo por parte de la minera el conflicto socioambiental fue reportado sin diálogo por la Defensoría del Pueblo con este caso en el valle de Tambo hay dos problemas latentes Queyabeco y el caso de Tía María como se sabe el yacimiento minero de Queyabeco se ubica en el lecho de río Asana y el proyecto planea desviar el curso de río para explotar 85 mil toneladas por día de cobre a tajo abierto por un periodo de 32 años la empresa utilizaría 700 litros por segundo de agua de las reservadas para el proyecto especial Pasto Grande según el estudio de impacto ambiental aprobado en el año 2000 se propuso usar aguas subterráneas de la cuenca del chilota afruente de la cuenca del tambo y en la solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental presentado en el 2008 planea usar aguas superficiales de río y tire y bizcachas el uso de agua para la minería podría agravar la escasez de recursos hídricos en las cuencas del tambo región de Moquegua y Arequipa y Locumba en Tacna sin embargo la empresa Anglo American sostiene que el proyecto mejorará la calidad de agua que recibe el valle de tambo porque usará las aguas mineralizadas de origen volcánico no aptas para el consumo humano del río Titire y entregará a cambio agua de exceso de lluvias almacenadas en la futura presa bizcachas detalle de los conflictos sociales activos moquegua descripción tipo socioambiental ingresó como caso nuevo en julio de 2019 caso sectores de la sociedad civil comunidades y agricultores manifiestan sus reclamos contra la empresa Anglo American titular del proyecto minero Quellaveco por presuntos incumplimientos de la mesa de diálogo y afectaciones ambientales cabe recordar que como resultado de la mesa de diálogo de Moquegua sobre el proyecto minero Quellaveco realizado entre el 2011 y 2012 la empresa inició en julio del 2018 la construcción de la mina En mayo de 2019 se instaló el comité de monitoreo seguimiento y verificación de los acuerdos de la mesa de diálogo para analizar la problemática minera del departamento de Moquegua Ubicación Distrito de Torata provincia de Mariscal Nieto región Moquegua Actores Primarios Empresa Minera Anglo-American Quellaveco Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Municipalidad Provincial de Hilo Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro Organizaciones de la Sociedad Civil de Mariscal Nieto e Hilo Organizaciones de Usuarios de Agua Centro Poblado de Tumillaca Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua Frente Anticorrupción por los Intereses de Moquegua Actores Actores Secundarios Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Autoridad Nacional del Agua Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Energía y Minas Actores Terciarios Secretaría Técnica del Comité de Monitoreo Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera del Departamento de Moquegua Defensoría del Pueblo Hay diálogo No se registraron nuevos hechos durante el mes A continuación responde las siguientes preguntas ¿Por qué surge el conflicto? ¿Quiénes son los actores sociales involucrados en este conflicto? ¿Cómo afecta este conflicto a la convivencia social? ¿Consideras importante la información y reflexión sobre este conflicto? ¿Por qué? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio A partir de este ejercicio de aproximación y reflexión a un conflicto social te invitamos a indagar sobre otro conflicto que se genera en el territorio a partir del uso de recursos para elegir tu tema de interés puedes indagar sobre los conflictos socioambientales que se señalan en el mapa de conflictos sociales en regiones del sur que está que está en la siguiente infografía continuamos con la actividad 2 reconocemos el papel de la defensoría y de otras instancias en el manejo de los conflictos la defensoría del pueblo tiene como misión defender y promover los derechos de las personas y la comunidad con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del estado algunas instituciones que intervienen en el manejo de conflictos son dirección de conciliación extrajudicial y medios alternativos de resolución de conflictos Minjus Autoridad Nacional del Agua Ana Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz Mimdes Dirección General de Gobierno Interior Mininter Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial Minjus Ministerio del Ambiente Oficina General de Gestión Social Minep Unidad de Análisis y Prevención de Conflictos PCM PCM A continuación te proponemos realizar las siguientes actividades 1. De los recursos ofrecidos en la actividad anterior ¿Qué instituciones participan en el manejo de conflicto de Quellaveco? Presenta una lista de las personas autoridades e instituciones participantes Explica a qué atribuyes tu participación ¿Por qué participan? 2. Lee el documento Paz Social y Prevención de Conflictos que la encontrarás en el archivo 2 anexo 2 Paz Social y Prevención de Conflictos El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad el Estado y o las empresas perciben que sus posiciones intereses objetivos valores creencias o necesidades son contradictorios creándose una situación que podría derivar en violencia La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos la diversidad cultural económica social y política las formas de violencia que se pueden presentar o la debilidad institucional para atenderlos entre otros elementos En materia de conflictos la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales afectar a la gobernabilidad local regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución Asimismo desde el año 2004 se realiza un monitoreo de los conflictos sociales con publicaciones periódicas mensuales que son puestas en conocimiento de los sectores llamados a resolver sus controversias a continuación responde las siguientes preguntas ¿Cuáles son las facultades de la defensoría del pueblo frente a las situaciones de conflicto que puedan suscitarse o desarrollarse en los territorios? ¿Por qué es necesaria la intervención de la defensoría del pueblo en estas situaciones propias de la convivencia social? 3. Revisa la lista de las instituciones estatales que intervienen en el manejo de conflictos y realiza lo siguiente Indaga información por lo menos de dos instituciones Presenta la misión o el rol que cumplen esas instituciones en el manejo de conflictos Señala por lo menos dos situaciones de conflicto en el territorio en la que cada una de ellas haya intervenido o esté interviniendo ¿Qué presentarás a tu docente del área? 1. El desarrollo de tu portafolio Archivo 3 2. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto Bien chicos hemos concluido con esta interesante experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadana Nos vemos hasta la próxima t Gracias por ver el video.